Tabata Halil es una de las conductoras más queridas de Venga la Alegría, gracias a su gran carisma, talento y sensualidad que siempre la distinguen. En esta ocasión, la presentadora sorprendió a todos sus seguidores con una atrevida sesión de fotos. La Navidad es una de las festividades más celebradas por los mexicanos, por eso Tabata Halil no se podía quedar atrás y compartió cuatro fotografías en su cuenta de Instagram en las que posa sobre la mesa. En las imágenes se puede ver a la guapa conductora lucir una minifalda roja y un suéter café de un reno vestuario, que no solo la hace verse navideña, sino también muy sensual. La presentadora dejó un mensaje alentador a todos sus seguidores. Cuidado con lo que piden, se les puede cumplir. Que el amor, la paz y la luz los acompañen siempre. Como era de esperarse, las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar y resaltaron la belleza de su escultura al cuerpo, incluso algunos aseguraron que es la conductora más bella de Venga la Alegría y que enseñaba algo más que sus hermosas piernas. La publicación de Tabata Halil acumuló más de 70.000 me gusta y cientos comentarios en Instagram. Estos fueron algunos. La más hermosa de Venga, la Alegría, te amo Tabata y hermosas piernas. Otros usuarios no perdieron la oportunidad, para felicitar a la presentadora por las festividades, feliz navidad hermosa, muchas bendiciones. Siempre que Dios te siga acompañando toda la vida a seguir festejando. Un fuerte abrazo Tabata, que las bendiciones de Dios te lleguen multiplicadas. Esta no es la primera vez, que la conductora de Venga la Alegría comparte fotografías que dejan ver toda su belleza y que hacen pensar mal a más de uno, ya que constantemente consiente a sus seguidores con imágenes de ella, luciendo mini vestidos y atuendos, que la hacen ver muy coqueta. Tabata Halil es un claro ejemplo de perseverancia, recordemos que inició su carrera dentro de Venga la Alegría presentando reportajes culturales, y poco a poco fue ganando el cariño del público hasta lograr estar dentro de la emisión. Traducido por Marie Arias